...es lo mismo que el atrasinólico, por supuesto, claro, y por eso es que la serpiente se representa, por lo general, bipolar, dos serpientes cruzadas, o una así, una asada, o dos cabezas, es el emblema mismo de esa polaridad, claro, creo que está muy bien la tradición que le dijo a Durán y a los demás, que se trata de un ave serpiente, y por otro lado una tradición prehispánica porque aparece en relieve hispánico. Si te fijas en la siguiente imagen, en la 2 después, aparece el arco maya, y ese pájaro tiene un pájaro serpiente, ¿se fijas? Si distingues los elementos de serpiente del pájaro, es el mismo que ese cuadro, lo que pasa es que se ha vivido como ave serpiente en vez de que un serpiente cruzada. Este es el perfil de la serpiente, aquí hay otro perfil de la serpiente. Y el mismo pájaro por icono, como icono, tiene el ojo del reptil, o la lengua del reptil, o la cola del reptil, claro. Sí, es tirado en el ojo, y ahí seguramente ahí tiene que ir a tirado en el ojo. Sí, sí. Entonces sí es importante recargar que el símbolo es antiguo, no hay que despojar a médico de la dimensión científica. Ahora hay que indagar cuándo aparece por primera vez el contexto histórico. Ahora, el diseño de la bandera de México, partió de eso, supongo. ¿No? Pero en la realidad, en la imagen, la trae en el pico. Y la bandera de México la está dominando. No, mira los espacios científicos. No, no está bajando, checa la red. ¿Tiene? Combina, ¿no? El diseño aparece veintena de veces en el siglo XVI. Refleja monumentos que existían entonces y que ahora están enterrados y ya se destruyeron. ¿Ves? No, no es simplemente que los españoles quisieran inventar el pico. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Que vengan del paño a inventar el pico. ¿Por qué? No tiene sentido. Estaban viendo algo. Esto es un ejemplo de cómo vas a ir a ver si la tuporosa. Lo puedes simplemente descubrir porque la falta de evidencia no prueba nada. De hecho, cuando yo leí ese artículo, decía que los borbones tenían el escudo del águila bicéfala. Pero estoy buscando el escudo de los borbones. Sí. Y no aparece con el águila bicéfala. No, no. Aparece uno, pero es así como que... Y ese, en algún momento, en ciertos objetos, lo pusieron. Pero ese no es el escudo oficial. Ya. Y si no es el escudo oficial, pues cómo van a traer toda esa ideología en algo que no se usa. Es evidente que la asociación... En mi zapa me estoy acordando ahora de ese mismo año, del árbol, pero que tiene 30 aves años. ¿Te acuerdas? Sí. Con espadas horribles, en cierta pedazos. Claro. Y el árbol es un cipaque. Es un cipaque. Al lado tiene un árbol cipaque. Sí. Y después se desprende como un eje con tres intervalos. Y ahí está, aquí, en fin, es un ícono, pero muy constante. Sí, nos preguntan que en la lámina del local IVA, que me puedes ingresar. Para atrás. Entonces, ¿dónde está la serpiente? Que si es ese coar que mataba Franco. Claro, es un juego. Es un juego. Lo que está diciendo Franco es que esto representa la serpiente. Pero lingüísticamente. Coar. Simbólicamente también. Exacto. Coar, claro, la serpiente y atl, agua. Y es ese, digamos, ese corte de canal que aparece con tanta frecuencia. Ahí es el coar. ¿No es? Y es también el vientre, el desbarazado. Sí, porque... Tantas cosas. Este, en este simbolismo también hay que tener en cuenta los juegos de palabras. Y los juegos de simbólicos. Es decir, no es literal, no es mecánico, no es... No es mecánica la simbología. Tenía huevos. Adentro, sobre todo, una lengua como el náhuatl, que se presta para tanto. Decir atl, chinole, es decir, coar, chicali. Decir coar, chicali, es decir, coa. Y más que coa, 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 sí, también significa ombligo. No, 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 no. Ustedes ya saben, ¿no? ¿Sabes eso? Sí. Coa significa vientre y ombligo. Además de serpiente. Sí, claro. Y el mismo chicali, de mechico, de rabar, bueno. En la escanografía se ve. Es un absoluto modo de palabras, muy amarradicto, sí. Y el ombligo es un coate sinónimo de chicali. Y aparece ahí uno del mechico. Sí. Por eso es importante escarpar en el simbolismo. Y no quedarse en la primera apariencia porque termina uno negando algo que puede ser esencial para entenderlo de más. Sí. Sí, sí. No, una afirmación no puede negar todo lo anterior. O a través. No, no podemos. Habría que buscar en esta teoría que proponen los fundamentos. Verlos en, este, las muestras, las, las piezas que demuestran justamente la teoría, ¿no? Y si es el escudo de los borbones, como te digo que yo lo busqué, que no lo encontré. Este, ¿cuál escudo de los borbones? Es una glabicéfala. Yo siento que se está forzando por ahí el asunto. Es obvio que ese emblema es pleipánico, de hecho es abreme, chica. Este, y es un emblema astronómico muy claro. Creo que esa tendencia de explicar la cosa de acá a partir de lo que viene afuera, permite que asumirse a ti. Me preguntan que cómo hiciste, que si le quitaste esa imagen para ver los detalles, ¿por qué te gustaría decir? Bueno, esta lámina, bueno, así como lo ven ustedes, lo tiene dibujado Leauretse Yurnet en uno de sus libros. Ella misma, ella lo traza, yo lo que hizo fue copiarlo de su libro de Leauretse Yurnet. Y darle un juego contrario, para que las líneas blancas se fueran a negro, y viceversa. Pero sí, si quieren luego mostramos la pieza completa. Y van a ver que estas partes están borradas, pero estas partes están así, perfectamente detalladas. Pero perfectamente detalladas. Oye, ¿eso graba un pie o uno no? No, no, no. ¿Qué se da? Parece un pie. Parece un pie, ¿verdad? Porque, pero hay dos pies para el otro lado. Ahí hay dos pies, ¿sí? No hay el libro. ¿Eh? Por acá veo los dos pies. Pero si lo que había dado otro pie, esto tenía tres pies. A menos que sea la mano. Pero no se había destituido. No, hombre, esto es una persona acostada, y el vientre es el cráneo. Claro, por eso es fuerte. Es el olvido también, ¿eh? Claro. Hombre, mira el arete todavía. El orifero. Así que su vientre es eso. ¿Ves que por el simbolismo se puede llegar con... Se puede llegar a lo que hay, pero... Se le borró la cabeza. Sí, se lo borró la cabeza. Sí, pero sería un brazo, ¿eh? Sería un brazo, entonces. Sí, es un brazo. Y está preñado de un cráneo. Sí, ¿te sirve? Es que tratecúcle. Tal vez la observación que te hicieron, Vicente, vamos a buscar la pieza original. ¿Con los detalles? Sí. Para que no quede duda. También pregunta Miris Onam, ¿cómo cambia el significado del Atlachinoli a cuál es la diferencia? ¿Cómo cambia? No es lo mismo, no es que cambie. Es que son dos maneras de leer, un mismo principio, un mismo concepto. Es como decir, aquí estamos viendo el sol. ¿En qué momento cambia un águila al ser sol? Bueno, es que es un simbolismo. No cambia. No cambia. Es lo mismo, justamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Podrías dibujar un po-ato? Ahí, para que ya vean, en la pizarra. No, pues, digo para tú. Hombre, a ver, eso tú eres el escritor. No, pero tú eres el escritor. ¿Cómo se llama? Un po-ato en aeroblífico, fonético. Es esto. ¿No oía? Sí. ¿Quién? Bien, eso es un po-ato. Y es, por supuesto, el recipiente. Y es, bueno, hay una doctrina detrás. Y es que en el recipiente del agua quemada se hace la obra del agua quemada, que es lo que ven en el pico del pago. Y eso se lee, literalmente, co-ato. ¿Qué es lo que ven en el pico del pico del pico del pico del pico del pico del pico? Sí, el hecho del pico 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 del o sea, estamos hablando fonéticamente estamos hablando según el lenguaje esa es la la unión en este caso de significado cuando es simbólico estamos hablando de un elemento que representa a otro en este caso estamos hablando que fonéticamente se compone de la misma manera que se compone también México también igualmente con imágenes fonemas entonces hay una un cadáver ahí hay una especie de chacmol chacmol no se le da la recopla de la prestación de copil dando nacimiento a México interesante pero está preñado es una mujer es abrógeno porque sea un tal de cumplea bueno si es tal de cumplea y ahí no cabe otro y esa es la posición de pareja claro pero lo que me llama la atención es que esa preñece ha representado como un cráneo es decir, como la entrada del tráneo por lo tanto el centro de la tierra y que el contenedor en sí porque todo empieza ahí en ese contenedor y termina en el atlachinol es la descripción del trabajo del proceso en unas ciertas etapas y ya saben que al atlachinol ya no me quedaron al alquimio de putre no? si, todo el proceso hasta el rubí hasta rubí que es el atlachinol otra vez este divina porquería esta mano no me cuadra yo creo que esto son si se destruyó tal vez yo creo que esto fue accidental porque tendría que manejar el mismo estilo claro esto es otro estilo si parece y además tiene volumen y el estilo europeo y esto es muy estimático hay que ver la foto hay que ver la imagen porque si esta parte corta que además si fuera así como tú dices un contenedor esto se refiere de este lado si, claro si, si, si pero tiene cincelazos si o frío si, debe estar roto y la técnica es la que usaba una artículo de la otra americana que ponía a tocar un papel de cera y pasaba un carbonero y salía el negativo en el si pues tiene cincelazos se ve que está ahí casi esa forma también queda preguntar que significa esos corazones y ese número de corazones hay tantas cosas ahí está tremendo aquí está una mano ah si, hombres sí, hombre claro como una una especie de pancha está formidable hace una pregunta también la cita Bouchot dice que si el atracinolis sería un contenedor de vapor equivale a algo así eso sería un disfrazismo y no está tan equivocado dos contrarios que forman un tercero podría entenderse así pero no vemos vapor en ese caso vemos los principios opuestos es un desarrollo de la polaridad y nos queda tarea para la próxima así que piensen a esos locales no más tú nace un poco a los que nos están viendo porque también ellos van a sacar sus conclusiones supongo merece la pena traer todas las imágenes donde aparece este símbolo y ver su secuencia en la historia y por qué los mexicanos la otárea en fin yo creo que no hay que tratar injustamente a los cronistas de la colonia que en aquella época había mucha información que aún se perdió ¿ves? y sobre todo cuando se trata de dibujos porque el dibujo generalmente lo hacía un informante de la vida